muy buenas a todos bienvenidos de nuevo aquí al rincón de china qué tal estáis soy raúl de nuevo y os traigo una de mis últimas compras que realizado en la página de aliexpress siempre me decís que ponga más vídeos de compras que realizan aliexpress y demás pues bueno este es un pequeño vídeo para que veáis un poco qué tipo artículos y de calidades podéis adquirir en la página de aliexpress que hay de todo tipo o sea que no comprar siempre la primera vista porque hay calidades buenas calidades menos buenas y calidades buenas en este caso vamos a empezar por la compra de estos tres auriculares de marcas diferentes su valor suelen ser entre unos 9 y 10 dólares luego abajo dejaré todos los links y todas las informaciones para que podáis adquirir estos artículos donde yo los he comprado de acuerdo en este caso los artículos como he dicho antes de cada artículo vale en este caso de los auriculares vale cada uno unos 9 10 dólares son precios similares entre de ellos y en este caso es de la marca blank son auriculares bastante buenos que son dan muy buen sonido que de momento no los voy a abrir ni los voy a probar luego al final del vídeo os diré por qué y la verdad que consigue una muy buena calidad de sonido y unos muy buenos por calidad-precio son bastante buenos a la hora de para oír nuestras canciones y por la calle escuchando música sin tranquilamente porque también cancela muy bien el sonido externo y nos van a ser muy útiles en este caso es la marca blank y eso vale unos 9 o 10 dólares que nos va a permitir también una gran calidad de sonido otra de las marcas que me gustó fue esta extreme explosive de la marca jvc a ver ya veis aquí la caja de presentación bastante buena es como son los originales son los tres copias no son ninguno original creo yo la verdad porque yo compré y son compatibles para todos los smartphones para ipod para ipad para tablets para android para lo que queráis ya lo veis aquí el modelo son exactamente idénticos con una muy buena calidad de sonido esto también me dio me valieron unos 9 dólares o así me han venido bastante rápido los pedí los tres y me indicaron en unas dos semanas con número de seguimiento de todo y los tuve aquí rápidamente los tres a la vez y luego tengo aquí los últimos que son los de ser los de school candy que son los que más me gustan a mí por el colorido a veces aquí los colores tan vivos que menos que me llevan negro rojo amarillo y el verde ya os digo son exactamente iguales a la marca original y esto también me costaron unos 9 dólares creo recordar y también lleva micrófono para poder hablar o contestar llamadas y eso son cosas que me gustaron de estos auriculares de este tipo como la marca blanc en este caso los extreme explosive que la verdad que parecen muy bueno tiene buena venta también tiene una funda protectora para llevarlos y transportarlos y guardarlos de jvc y los school candy podemos hablar a través de ellos a través del micrófono y demás otra compra que me pareció graciosa y barata sobre todo diréis esto que es tenéis aquí un montón de bolsas con figuritas y demás pues son muñecos de acción lego hay este caso son de superhéroes de marvel hay muchos otros tipos ya sean del señor de los anillos y cualquier tipo que os podéis imaginar de harry potter cualquier cosa en este caso son de superhéroes son muñecos del lego para construir lógicamente aquí tenemos por ejemplo al capitán américa este superman este la verdad que no sé quién es luego lo veré ahora mismo recuerdo este tenemos aquí el spiderman la verdad que son graciosos para tenerlos aquí tipo mis muñequitos que esto que tengo por aquí de android para decorar vienen muy bien y ahora la gente que guste todo este tipo de lego el de batman el de hulk y iron man pues estos creo son 8 creo recorrer son 8 y 8 por 7 dólares unos 6 euros los tenéis disponibles luego abajo os dejo el link por si queréis comprar esta gama de productos ya sean este tipo de superhéroes o otro tipo saberá que son de son bastante grandecitos son de 4,5 centímetros de alto son de lego y tan solo 7 dólares si tenéis una muchísima variedad para la hora de elegir si queréis esta superhéroes o queréis otra otra tipología otra ideología de este tipo de figuritas de lego que la verdad que quedan muy bien a la hora de construirlo si nos entretenemos y para decorar cualquier habitación o cualquier cosa es bastante bien y la última cosa friki que me pareció también graciosa para la hora de regalar o gastar cualquier bromilla o cualquier amigo sobre todo para regalar a la novia o a cualquier sobrino lo que sea lo que queráis este minion de tamaño natural ahí de 30 centímetros de alto la verdad que bastante buena calidad con sus gafas y todo por tan solo 10 dólares luego también tendréis abajo el link es una muy buena idea para regalar ya veis aquí que es magníficamente es un súper alto la verdad es súper agradable al tacto y tiene 30 centímetros de alto o sea que es bastante grande y la verdad que por tan solo 10 11 dólares creo recorrer unos 98 euros vas a tener una copia pues muy buena la verdad y agradable para cualquier tipo de regalo ya sabéis habéis visto que son cosas frikis que he traído hoy no los no tanto los auriculares pero bueno si este minion y el de lego que ya veis aquí queda bastante del pego también tenéis disponibles otros modelos ya sabéis este caso es este que tiene yo no sé cómo se llama la verdad no sé la tipología el nombre que se le llama a este tipo de artilugio yo le digo minion pero no sé hay mucha más variedad de modelos o sea que si queréis comprar uno u otro pues ya veis que la calidad es bastante buena y da muy buena sensación a cogerlo a agarrarlo parece que dan ganas de tirarlo así tipo balón de béisbol pero la verdad es una muy buena idea muy buena compra para poder hacer cualquier regalo por tan solo 10 dólares merece la pena la verdad exactamente todo de muy buena calidad aquí en españa en europa creo que vale bastante más estos tipos de muñecos y lo vais a tener muy barato aquí en aliexpress bueno lo que he dicho antes estos tres auriculares los voy a sortear entre todos vosotros lo que vean en un próximo vídeo hace tiempo en facebook el revoir que podéis seguirnos en facebook.com barra el rincón de china dije que si estabais interesados en interesados en que hiciera un pequeño vídeo acerca de los 10 mejores teléfonos que yo creía mejores actualmente en china vale pues ese vídeo lo haré espero hacerlo para la semana próxima y en ese vídeo para todos los que participen ya veréis cómo sortearé estos tres auriculares que son de muy buena calidad no no es broma entre todos vosotros cómo vais a participar pues bien simplemente yo cuando haga mi lista en mi vídeo simplemente comentando en los comentarios de ese vídeo que haga próximamente cuál es vuestro top 10 personal pues vais a participar en el sorteo de estos tres van a ser tres sorteos independientes es decir que vais a tener bastantes opciones porque van a ser tres sorteos diferentes es decir primero haremos por ejemplo este es cool candy luego el de jwc y luego el del blanco simplemente por compartir por comentar que top 10 de móviles os parece no en este vídeo sino cuando haga el vídeo posterior del de mi top 10 de teléfonos chinos de acuerdo o sea que ir preparándose y pensando cuáles son vuestros smartphones preferidos actualmente en china en vuestro top 10 y cuando suba el vídeo próximamente me lo dejáis allí en los comentarios y entraréis en el sorteo que intentará hacerlo en directo si el tiempo me lo permite de estos tres auriculares bueno pues hasta aquí ha llegado esta compra que he realizado en aliexpress yo compro mucho en aliexpress y si iré intentando subir todas las compras que hago lo que pasa que no me parecía interesante hacer compras de este tipo pero bueno como me decís muchos que haga que hiciera compras de toque trajera pues aquí he hecho este pequeño vídeo y nada espero que os haya gustado este vídeo friki y me dejéis algún like si os ha gustado y como no recordad seguir el canal aquí en youtube y en la página oficial de facebook.com barra el rincón de china ha sido un placer de nuevo estar con todos vosotros y como no hasta el próximo vídeo hasta luego ¡Gracias!